El talismo de Rubiel me ha dicho que soy el rey de tus cartichos Soy el as de los corazones, este padre y mis tentaciones El talismo de Rubiel me cuenta que en tu montura cayeron las tiendas Una noche de amor desesperados, caigamos y enredados Tan pobre y herrante de dos, acabaron desordenados Una noche de amor y dolor y dolor, la eternidad venga seguro Tú y yo, Él, Jesús y el corazón, sejemos juntos Yo soy la tierra de tus raíces, el talismo de Rubiel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, es el corazón, el fuego de Rubiel Yo soy la tierra de tus raíces, el talismo de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices El talismo de tu piel me enchiva, en lo descalzo de esquina esquina Cada calle que hay en tus sueños, yo soy el mar de todos tus puertos El talismo de tu piel me cuenta que en tu destino caerá a mi puerta Una noche de amor desesperados, caigamos y enredados La pobre y el alrededor, acabaron desordenados Una noche de amor que yo no nudo, la eternidad venga seguro Tú y yo, Él, Jesús y el corazón, sejemos juntos Yo soy la tierra de tus raíces, el talismo de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, el corazón, el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces, el talismo de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, el talismo de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, el corazón, el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces, el talismo de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú Con una noche de amor desesperados, caigamos juntos y enredados Tú y yo, Él, desnudo y el corazón Seremos juntos Gracias por ver el video.